El actor fue visto en un exclusivo restaurante Maitencillo, en Chile junto a una importante legisladora feminista. Gonzalo Valenzuela estuvo en nuestro país grabando La boda de tus sueños, una producción para Disney. El actor chileno llegó en medio de su escándalosa separación María Gracia Omega, con quien tiene una hija de casi dos años. En Argentina, Valenzuela estuvo alojado en la casa de la madre de sus hijos Juana Viale, con quien tiene una excelente relación. Pero ahora los medios chilenos aseguran que el corazón de Gonzalo tiene nueva dueña y es del ambiente de la política. Los rumores de romance entre el actor y Maite Orsini, una diputada chilena, comenzaron hace ya algunas semanas cuando el actor se presentaba en lugares públicos acompañado por la legisladora. Gonzalo fue a buscar a uno de los niños a una casa, a un cumpleaños, de pronto alguien que estaba. Ahí ve a Gonzalo y de repente dice mira con quién está. Porque venía en el auto con una mujer muy famosa, dijo un medio chileno. Las especulaciones continuaron y la prensa estaba segura que el actor ya estaba en pareja con la legisladora pero aún no había fotos de ellos hasta este domingo. La periodista trasandina Cecilia Gutiérrez compartió la primera imagen de Valenzuela y Orsini juntos en un evento en la ciudad balnearia de Maitencillo, donde aseguran que la presentó como su polola, novia. Gutiérrez sostuvo que su fuente aseguró haber estado con ellos en un exclusivo evento en un restaurante de Maitencillo. Gonzalo Valenzuela la habría presentado como su polola al dueño del lugar expreso. Maite Orsini Pascal tiene 33 años, es una abogada, actriz y política chilena. Militante de Revolución Democrática, RD, que actualmente ejerce como diputada de la República por el Distrito 9. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.